Celebra el victorioso, el truco de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor.